Ven a Merco, y ahorra en esta cuaresma. Tomate guajito a $14.99 el kilo, sandía a $7.99 el kilo, pierna de cerdo con hueso a $39.99 el kilo, y filete de mojarra de granja a $59.99 el kilo. Vigencia el 6 de abril. En Merco hagamos que suceda. Seguimos trabajando en los compromisos 2020 con el medio ambiente.